Soneto número 13 del generador de sonetos de Miguel de Asén Variación aleatoria del soneto número 13 Brisa del sentimiento Como pozo de olvido el pensamiento Donde la esperanza es fulgor chispeante Cuando el ser es perdido navegante De encontrar su presente un intento Existir entre el tránsito incesante La sonrisa se transforma en lamento Como palabras de un amargo cuento Pero aún llorando mirando adelante Queda de un sueño la luz